Hola vos, como ves, el día de hoy no estamos en el estudio, espero que eso no sea un problema Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ali y bienvenidos a un nuevo video Mis queridos elfos y elfas de esta nación Sean ustedes bienvenidos a un video más en nuestro canal Y cuéntenme, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? El día de hoy vamos a hablar de unos temitos que andan rondando en el internet Y vamos a mezclar los dos mundos El mundo del TikTok en Estados Unidos Y el mundo del TikTok en la México La verdad es que voy a mezclar con un TikTok de Estados Unidos Porque ya no ha pasado nada interesante en TikTok México Más allá de que uno salió en, como dice el dicho Dejen su like ahí abajo para que hagamos una video y reacción a ese capítulo Y para recordarte que si este es tu primera vez en el canal O has pasado por aquí antes y no lo has hecho Puedes suscribirte en el botón rojo que está por ahí abajo que dice la palabra Suscríbete, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque es gratis y nos lo hacemos un bien mucho a ti para que te llegue el chismón Y a mí pues para ya casi llegamos al millón de suscriptores Yeah Muchísimas gracias Elfos, en serio Y activarte la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video También puedes ir a seguirme en todas mis redes sociales Porque aparezco como al izquierdo con un guión abajo Vamos a comenzar con el primer tema que tiene que ver con Charlie D'Amelio Señoras y señores, Charlie D'Amelio está envuelta en una polémica más Y si me estoy equivocando, por favor, díganmelo Siento que Charlie ha estado envuelta en un montón de cosas últimamente, en serio Y el día de hoy vamos a hablar de una tendencia que todos están diciendo que Charlie es hurtosa Bueno, la verdad es que no todos lo están diciendo Lo está diciendo por ahí un comediante que dice que le rompó el baile Para empezar, este hombre ya es un adulto, un señor ya grande Que está pues aprovechando este spotlight de que Charlie D'Amelio hizo algo similar Lo que no estamos tomando en cuenta es que Charlie hizo esta tendencia quizás con un fundamento de Brave Es decir, es una cuestión pagada y quizás solamente le dijeron Mira morra, vas a hacer esto, así tiene que ser, esta es la ejecución de la campaña y pues listo Este señor tomó la oportunidad de salir a exponer tanto en historias como en tuit Que pues la morra le estaba robando su estilo de baile que era como con una pantalla verde y clones Honestamente, hay un filtro en TikTok que hace eso, no se me hace nada congruente lo que está usted diciendo Y pues obviamente los fans de Charlie saltaron a la defensiva Y empezaron a decir justo lo que les acabo de comentar Que evidentemente esto era una campaña que probablemente Charlie no había dado esa idea creativa Que es honestamente, pues yo creo que lo más factible No creo que haya dicho, ush, me encantaría hacer esta tendencia justo como la hizo este señor de aquí Y pues que después me metiera yo en un lío De si le estoy plagiando su contenido o no Que honestamente yo creo que no porque pues la pantalla verde la hemos usado muchas personas a través del tiempo para diferentes cosas Porque se vuelve un elemento necesario para realizar contenidos Que la verdad es que ya no dio mucha bola a esto porque se me hace una chiquilla muy recatada Y pues bien guiada en ese aspecto, entonces no salió a hacer un lío Creo que la única vez que yo he visto que Charlie saltó como para hacer bulla de algo Cuando estaba lo de Leo Howdy Que me parece bastante admirable la forma en la que Charlie se contiene Ya que es una niña de 16 años y ha sabido como mantenerse en la calma Y no salir a expresar cierta cantidad de cosas Esta es una campaña que está haciendo Charlie Que es el video que les voy a dejar acá Es el video original del señor este comediante Pues nada, la verdad me parece algo más o menos vergonzoso Porque pues ya está excelente para estas mamadas Vuelvo al punto que les digo al principio No es un estilo único, es algo que ya se ha visto en otras ocasiones Para mí Charlie está en su libertad de hacer lo que quiera Sí, claro que sí, porque no más adelante puede darle crédito a los personajes que creen los bailes Esto no es un baile, esto es más bien como, pues un estilo de bailes Pero bueno, esto es lo que yo pienso Por favor déjenme ahí abajo lo que ustedes creen acerca de este tema en específico Y esto nos lleva a la otra D'Amelio's sister Dixie D'Amelio Alzó la voz para decir que TikTok es una plataforma completamente tóxica Hermana, I feel you, creo que tienes completamente la razón Por ahí se lanzó unos posts, unos comunicantes para decir que antes pues TikTok era una cosa Y ahora se ha vuelto una plataforma completamente tóxica Esto ya lo habíamos comentado Y honestamente creo que la plataforma ha mutado tanto Se volvió tan popular como para todo tipo de gente Que vinieron los haters Haters que quizás antes solo habitaban en plataformas como YouTube Y se dedicaban a destruir gente Y ahora, pues destruyen más gente Porque los videos son más cortos y les da tiempo de hacer más cosas Por ahí estuvo Tayo, que es un cantante ya legit Estuvo unos cuantos días o mes, la verdad, no sé Dentro de la plataforma Y por todo el hate que recibió Se retiró de la plataforma y dijo en ese post que puso en Instagram Que honestamente se había sentido muy mal Había sido mucha presión, mucho hate Y que incluso le habían ocasionado pensamientos suicidas Estamos hablando de un hombre adulto Que ha estado en el medio durante mucho tiempo Y que no es cualquier niño de por ahí Imagínense sentir esa presión social A tal nivel de tener pensamientos suicidas La gente de verdad no se pone a pensar Cómo afectan cierto tipo de comentarios a la gente que crea el contenido Ya sea un músico, ya sea un comediante Ya sea alguien que le gusta hacer contenido de moda De quien sea Pero es que la gente tiene la boca tan grande Y nos escudamos en el pedo de ¿Tú para qué quisiste ser figura pública? Si no te ibas a aguantar hasta se me salió la baba Al menos en Latinoamérica yo no podría pensar En un solo creador que no haya sido atacado por cualquier cosa Pero que hay personas que se lo ganan a pulso Pero luego digo Ustedes saben la cantidad de hate que le cayó a Audrey A Alome, Alroda Todo el mundo le han tirado Y pues uno como que ya lo va pasando por alto Estamos normalizando que la gente tire hate Pero tú no sabes cómo va a reaccionar una persona Que no está acostumbrada a este tipo de interacción En fin, me da muchísimo gusto que Nix y Avelio hayan salado la voz también por ese lado Aunque no creo que haya mucho cambio Porque honestamente yo se los he dicho Cuando una persona destapa una cloaca Empiezan a salir cucarachas, sanguijuelas, ratas y demás Y es muy difícil contenerlo Creo que lo mejor que podemos hacer los influencers O la gente que somos más o menos reconocida Es tratar de mantener a nuestro núcleo de gente O de seguidores lo más sano posible Y ahora sí vamos a la segunda parte de este video Que es lo que yo quería hablar acerca de la Kimbe Kimberley Resulta que la Kimbe Sacó recientemente dos cosas que a mí me dejaron Con el ojo cuatruple de algo La primera fue esa canción que se hizo con el Dimitri Que la gente tuvo muchas cosas que decir Y Kimberley pudo hacer colaboración con que se le hinchara el huevo Quiso hacer una colaboración con Dimitri Y siento que la verdad salió muy bien Visualmente me gustó mucho Ese video está muy chido Y me irrita mucho que la gente no pueda sencillamente aceptar Y empoderar ese tipo de acciones Algo que me da mucho gusto Y lo quiero decir aquí Es que el gran portador del hate de Jukilov Ya por fin está como más apagado que la vida sexual de mi mejor amigo Ay, ya lo exhibí No, sino que siento que esa temperatura ha bajado mucho Y me da mucho gusto Pero lo que no me da gusto es que Cada vez que ella hace algo O él hace algo No pueden solamente como decir Güey, qué chingón Qué bueno que pasó esto Sino que hay que sacar un baúl de mierda Y empezárselos a tirar No lo voy a entender Porque no creo que tenga un fundamento ni nada A mí me dio mucho gusto ver esa colaboración Creo que está chingona Visualmente está chingona Y pues güey Qué más que decir Güey, una morra mexicana Rompió absolutamente todo el internet Tiene la posibilidad de hacer este tipo de colaboraciones Y mejor sentirte orgulloso Que andarte cagando en otra gente Las personas no saben reconocer el éxito de los demás Sin sentirse aludidos O sea, pero no fuera la Rosalía, ma Y no es que esté yo comparando a Kimberly con la Rosalía Pero güey, o sea ¿Por qué no te puedes sentir orgulloso de las cosas de tu país? Y decir güey, qué chido que le estoy yendo padre Qué chido que esté haciendo estas cosas Otra cosa que también me pareció admirable Que yo, o sea, me quedé Ouch Fue la colaboración que hizo la Kimberly Con el James Charles James Charles pues es uno de los influencers más importantes Que existen yo creo en el mundo Y bueno, la colaboración que hizo con James Charles Pasó de fotos, videos de YouTube, TikTok La verdad es que a mí, puta O sea, no puede haber algo que me guste más Que ver ese tipo de matchings tan heavy A mí James se me hace una persona Pues muy chévere O sea, creo que es uno de los influencers más importantes A su corta edad Y de los que más han logrado empresarialmente Dígase lo que se diga Porque también cómo le ha caído Supo manejar una crisis huge A diferencia de tu tía La del dicho Lo supieron guiar No porque quizás él no se hubiera equivocado en su momento Sino porque todo esto Amigos, les repito Pues es un negocio Y como negocio También tienes que aprender a cuidarlo Me gustó muchísimo Las fotos que hicieron juntos Los videos de la make-up Obviamente pues porque James Es una de las figuras más importantes del make-up Pues sí, vi TikToks Vi cosas así No quería dejar pasar eso Que nadie lo nombró Como en el chismón Pero a mí me parece Una gran colaboración También por ahí Entró con la Lelepons A mí en lo personal Me gustó mucho La colaboración que hizo con James Charles Me gustó mucho La canción que sacó Creo que está cool Que vaya sumando Todo este tipo de cosas Todos esos éxitos Por ahí a JD Le acaba de llegar también Su diamante del canal De JD Pantoja Y pues qué les puedo decir Son dos personas A las que yo les tengo mucho cariño Y que pese a cualquier cosa Siempre voy a reconocer Lo chingón Lo mucho que trabajan Me gusta que tengan logros Y ahora viene por ahí Lo que se anda comentando A raíz de este video O bueno De esta tendencia de TikTok Que la Kimbiz Ha hecho varias veces Y se dice que Probablemente ya le hayan fabricado Y hecho Y mandado a traer Con la cigüeña Pues un hermanito A la Kima Pero pues bueno La verdad es que Creo que estaría muy cool Aunque Desde mi punto de vista Quizás no es el momento En la carrera de Kimberly Para embarazarse Pero bueno La verdad es que tienen La posición La manera De traer a otro hijo al mundo Si lo quieren hacer Que libertad Yo en lugar de la Kimbiz Seguiría haciendo música Y después ya tendría a otro hijo Porque aparte Ella es muy 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 chiquita de edad Pero bueno Decisiones son decisiones Y si ellos quieren hacerlo Y ojalá Que nos saquen de la duda pronto Y se confirme O se desconfirme Este rumor Déjenme ahí abajo En los comentarios Si creen Que el JD para TVB Y la Kimberly Loaiza Ya le fabricaron Un hermanito a Kima Si tú crees que sí Deja la manita arriba Si crees que no Deja un comentario A alguien no A ver quién gana Y vamos a checarlo En el siguiente video Pero déjenlo ahí abajo En los comentarios Y ahora sí Mis queridos elfos Y elfas de esta nación Hemos llegado A la parte final De este video Les voy a dejar aquí La última foto Que subí a Instagram Que es esta Y mi Instagram Aparece ahí abajo Vayan y déjenme Un comentario De que vienen De este video Mándenme a mi DM Una captura La que más me haya gustado Ya saben que Si me hacen memes Se los voy compartiendo Ahí en las historias Si te gustó No te olvides de comentar Compartir Y reventar Ese botón de like Para que sigamos haciendo Muchos pero muchos más videos En este canal Y ahora sí Eso ha sido todo No se olviden de ir a seguirme En mis redes Que les voy a volver a dejar aquí Recuerden que hago streams En Twitch los días Lunes, martes Y jueves de todas las semanas Y ahora sí Eso ha sido todo Nos vemos En el siguiente video Nos vemos En el siguiente video Ya Chao